Siguiente Mateo ¿Viste a cambiar? ¿Listo? ¿Listo? Vamos ¿Un telefato? ¿Listo? ¡Listo! ¡Huartos de Águila! Huartos de Águila, ya saben, parecen nuevos, parecen los chiquitos A los lados, cambio ¡Lado contrario! ¡Cambio! ¡Lado contrario! ¡Cambio! ¡En medio! ¡Cambio! ¡Listo! A.L.C.O.N.E. ¡L adapte! ¡Alcores! ¡Alcores! Huge! ¡Vale! ¡Listo! 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 ¡Gillar! ¡Listo! ¡Listo! No quiero ver jugador que no esté bloqueando Todo de frente Con las sombreras ¿Ok? Señor Jesús Dame gracias Dame fe Esperanza Te prometo Te prometo Te voy a dar todo de ti Te entrego este juego De tu honra Porque tú me trajiste con bien aquí Porque tú me trajiste con bien aquí Y me vas a llevar a casa con la victoria Y me vas a llevar a casa con la victoria Es el día chavos Es el día Sientan energía Sientan el juego Sientan el pasto Es un estadio ¿Sí? Con buen renombre Hay que marcarlo Como nuestra casa ¿Ok? Recuerden El campo de los sueños Siempre está con nosotros En cualquier lugar Todo o nada Todo o nada Todo o nada Están por posiciones Centros Centros Los sectores Prueba Hola Rápido Pato Set Set Metalletas Metalletas Contraloqueado Bien Rápido 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 Eso es Déjate ir Déjate ir Piojo Venga Venga Bush Más fuerte Más fuerte Levy Ya están en metralletas ¿Qué esperas? Fuerte Camil Quédate Camil Rápido 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 Más metralletas Más metralletas Venga Ah Está todo parado Rápido Fuerte Más fuerte Fuerte Piojo Fuertísimo Bush Fuertísimo Fuertísimo Levy Quédate Fuertísimo Quédate Víctor Vámonos Víctor Víctor Fuerte 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 Eso Bush Fuerte 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 Eso Recíbelo Apártelo Regresa ¿Quién te dijo que salieras Danek? No estoy bien Fuerte Déjate ir No se esquive Fuerte Levy Bien Bien Bush Quédate Danek ¿Qué tal Víctor? Rápido Fuerte No están nada fuertes Me voy a estar apujando Si no Entra fuerte Bien Camilo Mejor Víctor Véngale Víctor Este no era Víctor La Piojo Piojo Entonces Bien Más fuerte Fuera Danek Quédate Mau Corre Si ya saliste Revientalo Wenz ¿Por qué abrías así Víctor? Mau No estás golpeando nada Como golpeabas antes Ah Qué diferencia Eso es Eso es Qué diferencia Mauricio Fuerte Fuerte Último Quédate Levy Fuerte 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 Eso Fuerte Eso Muy bien Muy bien Vámonos para allá Corriendo Corriendo Mucho éxito A los dos equipos Y que sea lo mejor Y los mejores jugadores Siempre se hacen Desde chiquitos A punto de comenzar Este encuentro Entre Jets Versus Halcones Jets que va a dar la patada De inicio Esperando indicaciones De sus coaches Dice Vámonos Una buena patada Ya la tiene el fielder Número 11 Que siguen los bloqueos De sus compañeros Y parece que se va a escapar Llega a la 10 A la 5 Y es touchdown Halcones En la patada De Hikov En la primera patada Anotan los 6 primeros puntos De este encuentro Tenemos el intento De punto extra Lanza el pase Y es completo La captura El número 13 El marcador actual 7 puntos Halcones 0 puntos Jets Marcador Play Pro Sigue moviendo las piernas Parece que no lo van a detener Se quedaba cerca En la yarda 15 Una gran jugada De Jets Que coloca su ofensiva En una muy buena posición De campo Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Tenemos una formación Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Se la dan a su corredor Toma laterales Parece que va a entrar A la zona de anotación No tiene un muy buen avance Se quedas A 3 yardas De tener El primero y 10 Segundo down Y 3 yardas Por avanzar Esperando las indicaciones Del referee Parece que hubo un problema Y se queda a platicar Ambos equipos Segundo y 3 Segundo y 3 Hay un tiempo Fuera Parece que es tiempo Fuera Vamos a ver Una muy buena Excelente Tacleada De número 14 Que llega fuertemente A taclear En el momento justo Vendrá el tercer down Tercera y 2 yardas Por avanzar Parece que tiene El primero y 10 Primera y gol Primera y cerca De 3 yardas Por avanzar O sea La jugada Se la dan a su corredor Y parece que va a entrar Las Marcan Castigos En la zona Puede ser que sea Blocando por la espalda Si es en contra De Jets Ya lo marcaron Primera oportunidad Trips del lado izquierdo Tiene presión El coreback Y del golpe Suelta el ovoide Una gran jugada Defensiva Lo termina Atrapando Su corredor Pero que gran jugada Defensiva Estamos viendo Tendrá el segundo Y largo Para Segundo y gol Y largo Tiene presión El coreback Es capturado Todos los defensivos Adentro Entrando por el Número 15 De Jets La pinchan al corredor Tiene a los defensivos Encima Sigue moviendo Las piernas Termina recuperando Algunas yardas No las suficientes Vendrá cuarto down Cuarta oportunidad No encuentra nadie El coreback Es capturado Entre el número 11 De halcones El número 13 Y el número 20 Al tacleo Entrará la ofensiva De halcones Para su primer jugada Ofensiva De este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tapes del lado derecho Parece que la hace personal El coreback Y ya tiene el primero y 10 Y mucho más Con el bloqueo De sus compañeros Va solo Ya llega a la 10 A la 5 Y es touchdown Halcones Vuelve a notar Sorprendentemente Primera jugada Patada de patada Touchdown Primera jugada ofensiva Touchdown Que gran jugada De halcones Ningún castigo Touchdown Halcones Ufa Todo listo Para el intento De punto extra Al corredor Que ya se quita A varios jugadores Y entra A la zona de anotación El marcador actual 14 puntos Al cone sub 0 puntos Marcador play pro Listos derecha Listos izquierda Vámonos Continúa este encuentro Ya la tiene el fielder Intenta tomar La lateral Descapturado Aún así Deja en Buena posición De campo Sus compañeros Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Sale la jugada Se la dan a su corredor Y entra el defensivo Número 11 A taclear No se deja el corredor Tiene que llegar Sus compañeros A taclearlo Y termina La jugada Muy lejos De la De la zona de golpeo Será segunda Y largo Segunda Y largo Por avanzar Cerca de 25 yardas Sacan la jugada Lance el pase Por poco Era completo Se la pinchan al corredor Toma la lateral Sigue recuperando Y sigue recuperando Yardas Jets Parece que hay Un jugador Lastimado Ya entran Los equipos Equipo médico A revisarlo Esperemos Se encuentre bien Cuarto Down Largo Por avanzar Parece que entran Los equipos Especiales Para el pateo Vamos Se la van a jugar Primera oportunidad 10 yardos Por avanzar Dobles Del lado derecho Tres corredores En la parte de atrás Sale la jugada Se la dan un corredor Hay un pañuelo En el terreno de juego Hace muy buenos cortes El corredor Ya tiene el primero Y 10 Y parece que se va a escapar Llega a la zona De anotación Pero hay Tres pañuelos En el terreno de juego Y probablemente Sea en contra De alcunes Si ya están marcando Que es en contra De alcunes Después del Castigo Es primera Y 15 yardos Por avanzar Misma formación Ahora los corredores Colocados Del lado izquierdo Sale la jugada Sigue los bloqueos El jugador Y hace muy buenos cortes Y ya tiene el primero Y 10 Y mucho más Juevan las cadenas Que gran jugada Del número 20 Y de la ofensiva Que le abrió los huecos Para que pudiera llegar Tan lejos Primera y 10 Alcones Primera oportunidad 10 yardos Por avanzar Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Jets Primera oportunidad 10 yardos Por avanzar Misma formación Sacan la jugada Rola el coreback Y tiene libre Sigue sus bloqueos Parece que va a tener El primero y 10 Y se va a escapar Y queda cerca De la yarda Número 10 Primer y gol Para Alcones Primera oportunidad Es primer y gol Ahora los corredores Se colocan del lado derecho Sacan la jugada Se la dan al corredor Se cierra la defensiva Y para Pero aún así Se mete entre los jugadores Y se queda cerca De la yarda 5 Segunda y 5 yardas Por avanzar Los corredores colocados Del lado izquierdo Esperando indicaciones De sus coach Y del coreback Se la dan a su corredor Sigue los bloqueos Y va a entrar a la zona De anotación Touchdown Alcones De nueva cuenta Vuelven a anotar El número 1 En los controles Tenemos el intento De punto extra Hay movimiento Del número 37 Ahora el doble es del lado derecho Lance el pase Y es completo Entra a la zona de gol El marcador actual Es 21 puntos Alcones Cero puntos Cero puntos Jets Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Jets Sacan la jugada La termina siendo personal El coreback Tiene presión Y es capturado Por el número 7 De halcones Y el número 20 Segundo down Y 14 yardas Por avanzar Sale la jugada Se cierra la defensiva Y no va a permitir Ningún avance Tercer down Las mismas yardas Por avanzar Entra a la defensiva Lance el pase Y es por poco Es pase interceptado Por el número 14 Lo tenía en sus manos Y con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Halcones En la cima del marcador Vamos a dar inicio Al tercer cuarto El marcador actual Es 21 puntos Halcones 0 puntos Jets Hay un pañuelo En el terreno de juego Parece que se quedó La jugada En la yarda 25 Vamos a ver Que indican los oficiales Es muy probable Que sea en contra de Jets Si es en contra de Jets Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La posición la tiene Jets Se la picha a su corredor Baja el defensivo Bajan los defensivos Y taclean muy bien Y parece que taclean Atrás de la línea de golpeo Ya se levantó el jugador Esperemos se encuentre bien Segunda y nueve yardas Por avanzar Tercer down Y siete yardas Por avanzar Sale la jugada Tiene presión El coreo Aquí es capturado Cuarta oportunidad Y da 11 yardas Por avanzar Parece que Jets Se la va a jugar No ya Lanza la patada Pero ya hay Dos pañuelos El ofensivo Sigue siguiendo Los bloqueos El número uno Parece que va a llegar A la zona de anotación Y es touch down Pero vamos a ver Quien cometió La infracción Me parece que fue Halcones Si es en contra De Halcones Entonces Parece que no va a haber Fue invasión defensiva No va a haber touch down Se va a repetir La cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cinco yardas Por avanzar Lanza la patada Ya la tocó El El jugador Va a ser Primero y 10 Para Halcones En una muy buena Posición de campo Cerca de la yarda 15 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Tenemos una formación Trips Del lado izquierdo Dobles Del lado derecho Movimiento del número 21 Se la dan a ese jugador Ya toma la lateral Sigue el bloqueo De sus compañeros Y va a llegar A la zona de anotación De nueva cuenta Touch down Halcones Tenemos el intento De punto extra Movimiento del número 4 Salerá jugada Pierde el ovoide Y llegan a taclarlo El marcador actual Es 27 puntos Halcones U Y 0 puntos Jets Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Jets Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Lanza el pase Y es interceptado Y es interceptado Se le cae el ovoide De último momento Gran jugada defensiva Del número 14 Que supo leer Donde iba a caer el ovoide Será el segundo down Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Tercera oportunidad En la presión El coreback Es capturado Por la defensiva Vendrá el tercer down Tercer y cerca De 15 yardas Son como 14 yardas Por avanzar Para el equipo De Jets Sale la jugada Se la pichan Al corredor Entra el defensivo Y taclea Y pierde En el ovoide Lo recupera Halcones El número 54 64 Es quien recupere El ovoide Primera oportunidad Para el equipo De Halcones Después de recuperar El ovoide La defensiva Una serie defensiva Muy buena Tenemos dobles Del lado izquierdo Dobles del lado derecho Un cerrado Del lado izquierdo Se da el movimiento El número uno Se la termina Haciendo personal El coreback Ya tiene el primero Y diez Primero y gol Para Halcones Hay un pañuelo Probablemente Sea en contra De la defensiva Es en contra De la defensiva Primero y gol Para Halcones Cerca de 7 yardos Por avanzar Hay un tiempo Fuera Pedido por el equipo De Jets Primero y gol Movimiento Del número 14 Se coloca Como receptor Del lado izquierdo Saca la jugada El centro un poco bajo Se la termina dando A su corredor Pero el defensivo Ya estaba encima De él Lo taquila Atrás de la línea De golpeo Segundo y gol Con esta jugada Vamos a dar inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Sale la jugada Se la dan A su corredor Se abre el hueco Encuentra la zona Llega a la zona De anotación De nueva cuenta Halcones Touchdown Con Halcones El número 37 Hay que destacar El gran trabajo De la línea ofensiva Quien abrió los huecos Para que pudiera pasar Libremente El corredor Tenemos el intento De punto extra Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Parece que es Tres receptores Del lado izquierdo Movimiento Del número 33 Se la dan A ese jugador Que ya se quita A varios defensivos Están encima de él Y parece que No va a llegar Se queda muy cerca Se queda muy cerca Pero Los defensivos Taclearon justo En la línea Aún así Otros 6 puntos Para Halcones Hay un jugador De Jets Lastimado En el terreno De juego Ya van a entrar Ya entran Los equipos especiales A revisarlo Esperemos que encuentre bien El marcador actual Es 33 puntos Halcones 0 puntos Jets Dice ¿Listos derecha? ¿Listos izquierda? ¡Vámonos! Ya tocaron el ovoide Ya la tiene el filter Pero parece que Van a marcar El Que se van a quedar Cerca de la yarda 33 Porque tocó La rodilla El Jugador En el piso Entonces Desde esa yarda Van a iniciar Desde la yarda 31 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Se la dan al corredor Bajan los defensivos Se abre el hueco Y aún así Logra avanzar Un par de yardas Segunda y 7 yardas Por avanzar Sacan la jugada Se la pichan al corredor Tiene presión Le entran los defensivos Y el número 11 En el tacleo Seguido del número 21 A punto también De realizar la tacleada Tercer down 14 yardas Por avanzar Tiene presión El coreback Y es capturado Parece que pierde El ovoide Lo recupera Alcones Y va a llegar A la zona de anotación Touchdown En halcones Y con esta jugada Termina este encuentro Por diferencia de puntos Halcones Se lleva el partido Y así termina este encuentro Entre halcones Versus Jets Con un marcador De 39 puntos Halcones 0 puntos Jets Marcador Play Pro Muchas gracias por sintonizarnos Chau 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 ¡Gracias!